HCH felicita a los cumpleaños de este día. La familia de HCH se encuentra de fiesta, ya que nuestro queridísimo compañero periodista Jorge Bonilla se encuentra de manteles largos. Lo felicitamos y le deseamos lo mejor de parte de toda la familia de HCH. Y por parte de su esposa Belinda Turcios, que lo ama mucho, le desea muchas felicidades. Su hijo Jorge Bonilla y su hija Claudia Amarilla Bonilla, que lo aman mucho, le deseamos un feliz cumpleaños y que el Señor los siga bendiciendo siempre. ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial queremos felicitar a Julio César, ya que se encuentra de cumpleaños. Queremos desearle lo mejor de parte de sus hijos y esposa. ¡Muchas felicidades! Este saludo hasta las casitas Corquín Copán. De manteles largos se encuentra Gerardo Enrique. Le queremos desearle que pase un feliz cumpleaños al lado de todos sus seres queridos, en especial de su mamá y su abuela que lo aman mucho. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades para el mejor padre del mundo! ¡Él es Toño! Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos. Le deseamos lo mejor del mundo. ¡Muchas felicidades! ¡A comer pastel se ha dicho! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias a Santiago Josué de parte de sus tíos, primos en especial de sus padres! ¡Le deseamos que pase un fenomenal cumpleaños! ¡Happy Birthday para Carmen Yolani Moncada! Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor la bendiga siempre. ¡A comer pastel se ha dicho! ¡Muchas felicidades! Un día como hoy, 17 de enero, nació el príncipe más hermoso de la casa. ¡Él es Dylan Fabricio! Queremos desearle que Dios derrame lluvias de bendiciones en su vida. Lo felicitamos de parte de su madre, padre, hermanos y demás familiares que lo aman mucho. ¡Le deseamos muchas felicidades! HCH les felicita en este día tan especial. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!